Y el exintegrante del Grupo Colina, Carlos Pichilingue, se negó a declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso en el penal Sarita Colonia del Callao. El procesado tomó esta decisión porque su pedido para que la prensa cubra sus declaraciones fue denegado por el viceministro de Justicia. Ante esta situación, los legisladores se vieron obligados a suspender la diligencia. El congresista Javier Velázquez Quesquén informó que Pichilingue asistirá el próximo miércoles al Congreso, donde garantizó que declarará. El parlamentario aseguró que las medidas de seguridad para su traslado están garantizadas. Gracias por ver el video.